¡Hola! La habitación y el gimnasio afuera O solo dejar unas cuantas máquinas del gimnasio En la parte de afuera de la habitación Lo cual es lo que vamos a resolver hoy Así que, compa, tú estás trabajando Lo más duro posible, ¿verdad? Porque acá el gerente sí es una persona Que hace las cosas bien Perfecto, ya está, lo siento, lo siento Me había equivocado con el primero Te lo juro que no era mi intención ¿Por qué mi conejito está de color negro? ¿Qué le pasó? ¡Se tostó! ¿Lo metieron al horno? Ah, ya ven que aquí cuando Cuando te metes al horno Te pones como de ese color, ¿no? Miren, 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 les voy a mostrar ¿Hola? ¿Por qué no me estoy...? Lo siento ¿Ven? ¿Ven? Se me pusieron mis manitas Y mis piernitas de color negro Me chamusqué ¿Por qué mi conejito está así? El gerente entró en pánico Ay, qué risa me dio eso Bueno, bueno, bueno Ya, le prometo no volver a hacerlo Por lo menos por hoy ¿Vale? Para que descanse su corazoncito Porque, Dios mío, casi le da el patatus Oigan, los clientes están ordenando muy rápido O es mi imaginación No me ha tocado uno que diga Pero esto tomará un momento Ah, mire, ya, míralo Ahora sí A ver, sí, ya, ya me voy mejor Porque tenemos muchas... Ay, pero es que casi no tengo dinero Híjole Creo que tendré que estar trabajando Por lo menos un ratito Vale, listo Y otra pizza ¿Aquí qué hay? Pues nada más para entregar lo que yo mandé No sé si van a mandar más No sé ¡Hay mucho hombre con traje aquí, no! No sé, me pone de nervios que Trabajen en una pizzería Este mueble me encanta ¿Esto qué es? ¿Una piscina? No, la de bolos Vaya ¿Ese lo tengo? A ver A cientos Sí, aquí lo tengo No, hombre Cuesta mil doscientos Dios santísimo Me lo iba a comprar Pero... Estoy consciente de que ahorita tengo que comprar bastantes cositas A esa compa le fascina el rosa, eh Más que a mí Me ganó en obsesión Vale Hay que entregar rapidísimo Estos solo son cuatro No creo tardarme mucho Ya que dos son en la misma casa Así que... ¿Será que el señor gerente se ponga a tomar pedido? No, hombre Ya lo dejaron solo Pobrecito Ay, no No era la mía Ay, qué ganas de ir a ayudar al señor gerente Yo sé lo que es eso Tener que hacer de todo para que salga a flote esto Pero creo que ya se cambió Así que... Ni modo Vámonos No hay nadie más repartiendo Por lo menos uno que yo vea Así que ya es momento de tomar un descansito Y pronto tendremos que quitar toda nuestra decoración navideña Ay, me da tristeza Pero... Pues así las cosas deben ser Ahora, vámonos hasta la parte de arriba Si se puede... Ay, yo no me acuerdo cómo tenía todo esto De papel tapiz Vale Pusimos nada más la cama Ay, sí Tuví que quitar Los cosos estos Para poder tomar la imagen de la miniatura ¿Es esta? No Es honesto Vale Uno Dos Aquí Es que quiero poner Esto Y esto Ya sé que no queda bien Pero podemos poner este cosito Ya saben que a mí me gusta llenar la casa De estas cosas A ver Voy a ver rápido qué imágenes hay Ok Ya revisé todo Y encontré estas hermosas puertas No sé a ustedes qué les parecen Pero a mí la verdad es que me gustaron Y así ya entramos Y quiero Mejor que toda esta habitación sea como Amigo Acabo de notar algo No lo voy a poder dejar ahí Porque aquí va a estar el baño Debí de haber pensado eso antes Tengo otra puerta Sí Aquí Tengo otra de estas Sí No me da Porque siento por aquí Ok A ver voy a tener que quitar esto Es Porque Ahí está Ahora Esta Y esta de acá Ahora Aquí me dejas poner Uno de estas Una de estas Gracias Para que esto quede completamente cerrado Las puertas Las puertas que tenemos Ahí está Tenemos estas que en lo personal a mí me encantaron Tenemos Uy Estas ventanas me gustan Ah También guardé Este No Este Dios mío Siente que se ve Precilloso Definitivamente lo vamos a poner adentro Lo de navidad Yo creo que ya lo podemos quitar Mira ¿Cuál es? Es este ¿Verdad? Vale A quitarlo Tengo ¿Qué otras puertas tengo? Veinte minutos después No Yo creo que voy a dejar estas Me gustan un montón Todavía no decidimos el papel tapiz Pero Me gustan Vale Ahora No hay televisión colgante ¿Verdad? Entretenimiento Está la de nube Necesito checar eso Televisión moderno Está este Pero es gigantísimo ¿No? Ah mira Ni tanto Uy Pero creo que Ojalá pudieras entrarlo más Mira Porque quiero ponerlo aquí El baño Está aquí Que igual Si no puedo cambiar Esta puerta Para este lado Quedaría un poco Bastante junto Pero Tranquilidad Yo sé de qué estoy haciendo Ahora En mesas No me digas Que no está aquí ¿Cuánto cuesta? Está Si es en mesas ¿No? 130 Voy a ver Voy a ver en cuánto Me sale En la Acá En la tienda De descuentos Porque la vi ahí Y si me puedo ahorrar Unas cuantas monedas Mejor Hello Aquí está Aquí está 25% En 98 Perfecto Vámonos a casa Ni modo Si lo querías comprar Te gané Eficima Ni sé si la voy a usar Pero Me salió más barata Que casi no tengo dinero Vale Y esta ¿A poco? ¿Cómo que no? No me digas Que por A ver Voy a quitar De momento La tele ¿Por qué no se puede Pegar acá? Voy a quitar De momento Esto Amigo Es que creo ¿Ven cómo se divide El piso? Bueno No lo ven bien Porque acabo de quitar Las leces Tienen toda La razón Del mundo Que haría Sin ustedes Vamos a poner De momento Esto ¿Vale? No se va a quedar Así Pero Si se dan Cuenta Aquí el piso Como que Cambia el mosaico ¿Saben? Y creo Que no me deja Ponerlo Porque Esta pared Es una pared Base de la casa Eso no Eso no debería Ser así Si me deja Poner La tele ¿Por qué no Me dejas Poner Mira Si me dejas Poner la tele Aquí ¿Por qué no Me dejas Poner esto? La mesa ¿Qué ¿Qué mesa Puse acá? Había puesto Una mesita Es la misma Siña A mí me gusta Mucho esta mesa No sé Por qué No me O sea Sí sé Por qué No me deja Pero Es que es ¿Y si la giro? Ah No Creo que Aunque la gire Ni siquiera Como Como flotante Me deja Eso me va Arruinar Un poco Los planes Pero Vamos a dejarlo Un momento De lado Esto Lo quiero Colocar Aquí Tengo Plantitas ¿No? Sí Le voy a colocar Una plantita Ahorita Lo cambiamos Todo De color Tranquilidad Esto es Solo El inicio Vale No ¿Sabes qué? La planta La voy a poner De este lado Y necesito Una luz De pie Debería Aquí está Está aquí Ay Lo que un poco De decoración hace La verdad Es precioso Esto Ahora Quiero quitar Esto Ya no tengo De las otras ¿Verdad? ¿Cuál puse En mi recámara? Al menos Para que combinen Las luces Amigo Esta Sí, sí, sí La sabía Es que esa es La mejor luz Que hay en el juego Digo No con el mejor diseño Pero Sí de las mejores luces Voy a poner Ay 1200 Dios mío Me dolió Dios santísimo La puedo poner aquí No estorba tanto Ahora En camas Tengo Estas Oh ¿Cuáles otras hay? Es que esta Me encanta Pero cuesta 3000 Y no me alcanza De momento Así que yo creo Que vamos a dejar eso No me va a alcanzar No No puede ser ¿Cuánto cuesta? Ah 400 Ok Sí me alcanza Perfecto Porque Aquí arriba No sé si poner Una Tipo Ventana Ahí está O una repisa Vale Ahí Vale Para acá Para acá No te lo puedo creer ¿En serio no me vas a dejar? A ver Sí Sí que me deja Deja quitar Esto Muy bien Me buggeé Porque Claro ¿Por qué no me deja? Aquí sí Pero acá no Esto va a ser un gran Gran problema Creo que el más verde Que encontré Fue este Porque Vean Quiero A ver ¿Qué les parece a ustedes? Poner esto de este color Que En esta beta Siempre domine Ese color Si no Lo ponemos así A mí la verdad Es que me gusta Ay no Eso no me gusta Eso creo que Sí va a tener que ir así Ay Qué bonito Y ya ponemos Únicamente La cama Que Ni modo La voy a tener Es que Porque aquí sí Me deja pegarlo Y no me dejas Poner esto ahí Decoración Dime que tenemos Algo para colgar No pero No me va a dejar Colgar nada ahí Qué triste Mira Aquí sí Uy Mira Aquí sí que me deja ¿Qué era el otro Que quería colgar? Esto A ver Espera Quiero ver Si Mira De este lado Sí que me deja Pero ¡Ay Dios mío! No Creo que Queda mejor Este El otro Creo que Da una mejor Vista Esto Ahora La cama La ponemos En blanco Muebles blancos Madera blanca Bueno Que incluso Puedo pintar Esto de verde Y esto así Uy No sé si Este verde O este verde No creo que Me gusta Es que me gusta Como se ven Ambos Uy no puedo Pintar eso No Yo creo que Este verde Ahora Ay pero Ya lo pinté Y necesito La alfombra Bueno Igual no tengo Alfombras compradas ¿Verdad? Eh Decoración Ni modo La única Alfombra Que hay en esta vida Ay Dios Santísimo Uy Que igual Y si puedo Es que no sé Si la pueda Poner Una aquí Y otra acá ¿Cuánto Costó? 140 Bueno No es tanto Una aquí Y otra acá Y que sean Yo creo que Estas deberían Ser blancas Blanco Y blanco Porque verde Ya Siento que ya Sería mucho No si en blanco En blanco Totalmente En blanco ¿Qué les parece? ¿Les va gustando? ¿O no les va gustando? Obviamente Todavía voy a poner Más decoración Así que Tranquilidad En fin Yo lo voy a ir Dejando por aquí Espero que Les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito Rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!